Participantes 47, rubro pareja de baile tradicional, por sede de Resistencia Chaco, Pared Romero, en esta ocasión bailan Chacarera del Monte. Reitero señores del jurado, participantes número 47 en escena ya, rubro pareja de baile tradicional, por Resistencia Chaco, Pared Romero, bailan Chacarera del Monte. Hola, 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 hola Voy a cantar una copra y como mi garganta pueda, todo en el mundo se acaba y solo la tierra se queda. ¿Cómo anda ese chaco impenetrable, amigo musiquero? ¿Cómo anda, don Romero? Acá andamos y escuchamos una linda chacadera. Eso está lindo. ¿Qué anda, don Florencio? ¿Cómo anda? ¿Fría por esos lados? Todo bien, don Romero. ¿Y qué le parece, aprovechando acá que mi compañera regó todo el patio, si le metemos la mocha horcada? Eso, me va a acompañar con los versos. Eso, a ver qué sale, ¡vamos! ¡Llora su sangre el quebracho! ¡Al sonar un acordeón! ¡Falar de Hacienda, Magualas! ¡En el grito del corredor! ¡¿De dónde vienen tus ecos? ¡De que monte es todo el sol! ¡Te bailaron mis abuelos! ¡Chacadera! ¡Chacadera de mi flor! ¡Chacadera de monte nomás! ¡Señor! ¡Señor! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡La copla! ¡Cuando yo canto una copla y mi pecho siente alegría! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Yo soy del Chaco, señor, donde el reto salvaba Allí se endulza la vida con el mixtor y chañá Su quiebra chopa el dolor, vivo dura bajo el sol Yo no la siento a las penas, con ella me hice cantor Sin frontera es mi cantar, llevo al Chaco donde voy Como el lazo del puestero, bien chaqueño soy señor ¡Upa! Fue la propuesta de los participantes 47 en el rubro pareja de baile tradicional Por resistencia Chaco, Paret, Romero bailaban Chacarera del Monte